480 dividido por 8, 4 es menos, entonces siguiente, 48 es no menos, entonces con 48, 8, multiplicar por qué número es el nearest, 48, pero no greater, 8, multiplicar por 7 es greater, multiplicar por 6 es 48, es no greater, ok, subtract, 48 menos 48 es 0, next, eliminate 0 on this side, 0, 0 es less, therefore next, that is not number, therefore finish it, therefore complete, always complete with 0, complete because here finish it with this number, ok, ok, 480 divided by 8 is 60, ok,